No, la extrema, extremísticamente extrema derecha gana en Francia. Gente, bienvenidos al canal y por suerte, buenas noticias, pequeños advances que vamos viendo en distintas partes del mundo y eso siempre ayuda. En Clarín dicen elecciones en Francia con récord de participación, la ultraderecha de Marine Le Pen obtuvo un triunfo histórico. ¿Qué le pasa a estos boludos de Clarín? ¿Ahora todo es extrema derecha? Bueno, son todos zurdos, roñosos, comunistas, eso no es extrema izquierda, ¿no? El comunismo, el socialismo, no. Ahora, cualquiera que es un poco más conservador siempre extrema derecha, ultraderecha, hincha pelotas. ¿Las primeras tendencias le dan ganador? Sí, no es que le dan, ya han ganado. La extrema derecha gana primera vuelta de elecciones legislativas en Francia. Legislativas anticipadas de Francia. El partido ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y sus aliados obtenían el domingo más de un 34% de los votos, según las primeras estimaciones de las firmas IFOP e Ipsos, al cierre de los colegios electorales. La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular quedó en segundo lugar con entre 28,5% y un 29,1%. En tercer lugar se ubica la alianza de centro-derecha del presidente Emmanuel Macron con entre 20,5% y un 21,5%. La líder de Agrupación Nacional celebró los resultados. La democracia ha hablado y los franceses han puesto a la Agrupación Nacional y a sus aliados a la cabeza y prácticamente han aniquilado al bloque macronista. En primer lugar, como líder política, celebro una participación tan alta que da una fuerza particular al resultado de esta noche. Parece que fue bastante alta la participación. Eso es lo que suele pasar cuando la gente está ya cansada de alguien como Macron, lo cual es entendible, pero bueno, salen a votar más. Poco después de conocidas las estimaciones, el presidente Macron llamó a una alianza contra la extrema derecha en Francia de cara a la segunda vuelta de las legislativas el 7 de julio. Siempre, siempre tratan de ensuciar la extrema, con el miedo, ¿no? Tratando y ahora ellos son lo más nefasto que ellos. La agrupación nacional ha llegado el momento de una amplia alianza, claramente demócrata y republicana, para la segunda vuelta, aseguró Macron en una declaración escrita, destacando que la alta participación en los comisiones... Esta imagen con la maestra del colegio cuando él era alumno, qué cosa perversa. Pero bueno, es lo que son esta gente, ¿no? Siempre la misma historia. Por suerte, perdiendo cada vez más relevancia, perdiendo cada vez más puestos en el gobierno, en distintas partes del mundo, la gente parece que finalmente se está despertando un poco. Ahora, no es obviamente una utopía de, claro, ahora que gana este gana otro, no. Pero es verdad que volver un poquito más al sentido común, volver un poquito más a algún tipo de valor, algún tipo de apreciación por lo propio, la cultura que sea de cada uno, ¿no? Y no esto de caer ante el avance de la exterminación de Occidente desde adentro. Es siempre buena noticia ver que va ganando la derecha, los conservadores. Tenés distintas variantes, siempre hay gente que te gusta más, un poco menos. Nadie es perfecto acá, pero definitivamente se ven las tendencias que cualquier persona con dos dedos de frente quisiera evitar. Principalmente el exterminio de nuestra cultura como nos proponen desde la izquierda. Gente, eso sería todo por ahora. Acordate que tenés aquí el canal con un montón de videos y temas. Cualquier tema que te gustaría que cubra en otros videos acá en el canal, más que bienvenido, las sugerencias las podés dejar ahí abajo. Como siempre tenés mi libro disponible en Amazon y Tienda Mía, en los leccionados están bien ahí. Y el canal con un montón de información. Cuídense y nos vemos en el próximo.